¿Qué tal amigos de Libertad? Me encuentro aquí en el barrio Manaví, al lado de la escuela del Don Canderón. Estoy aquí deleitándome unas ricas hamburguesas. A continuación, una pequeña entrevista a la propietaria del local. Cuéntanos Mayra, ¿qué te motivó poner de este negocio? Bueno, hola amiguitos, mi propósito de ponerme este negocio es para salir adelante con mi familia, con mis hijos y pues también pensando en brindarles un buen servicio y les ofrezco unas deliciosas hamburguesas con la receta trajida desde nuestra tierra de Obama. Cuéntanos, ¿dónde estamos ubicados? Estamos aquí en la Libertad, junto a la escuela Calderón en el barrio Manaví. Así que pues les hago la invitación, que vengan y degusten de nuestra deliciosa hamburguesa. El costo es de un dólar cincuenta. Así que ya saben, mi gente, toda mi gente de Libertad, vengan y les gusten. La mejor hamburguesa aquí en Río Bamba para ustedes. ¡Les esperamos! La mejor hamburguesa aquí en Río Bamba para ustedes. La mejor hamburguesa aquí en Río Bamba para ustedes. La mejor hamburguesa aquí en Río Bamba para ustedes. La mejor hamburguesa aquí en Río Bamba para ustedes.